Música Duerme en mi grande Las blancas de sus seres Los ricos y las rosas Mi alma muy triste y pesadosa A los corazones quieren La verdad De un momento en el cielo De una infraria Yo no quiero Que las flores se apaguen Los momentos que me dan La vida Si supiera Lo que estoy sufriendo Por mis penas Si supiera La vida Silencio Que están durmiendo Que están durmiendo Si supiera Que están durmiendo Que están durmiendo Que están durmiendo La vida Que están durmiendo 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 Que están durmiendo